¡Suscríbete! ¡Cuida el cuadrón enemigo caído! ¡Cuarte directo! ¡Carde el cuadrón enemigo caído! ¡Cuidra junto hacia mi liga de juego! ¡Escuadrón enemigo caído! ¡Suscríbete al salto! ¡Suscríbete al bajar a un pato tan tierno! ¡Escuadrón que es el enemigo! Un buen paquete de aciertos de patolado Marca eliminada Fuego, toma esto El patrón enemigo caído Recargando Paciencia Rápido, ven aquí Zona de peligro Tiene el gusto hacia mi línea de fuerza Responsabilidad Preparo por un crack wave Encuentra que alguien se está atacando apasionado Victoria Fuego, toma esto Genico eliminado Fuiste justo hacia mi línea de fuerza Escuadrón enemigo caído Un buen paquete de aciertos de patolado Fuiste justo hacia mi línea de fuerza Escuadrón enemigo caído Este viejo necesita que le deje una mano Fuiste justo hacia el rey O la crack wave Escuadrón enemigo caído Recargando munición Escuadrón enemigo caído Fuente directo ¿Quién se atrena a atacar a un pato tan tierno? Escuadrón enemigo caído ¿Quién se atrena a atacar a un pato tan tierno? La zona segura Se atrena a un pato tan tierno ¡Toma esto! Otra sensibilidad Que no paráis de pedírmelo Por los privados Y también en los comentarios de los vídeos Que muestren mi sensibilidad Y la verdad es que me ha costado mucho ajustarla Pero bueno, aquí os la voy a enseñar Os recuerdo que si no Vale porque cada dispositivo es un mundo Más pantalla, menos pantalla Jugamos a más dedos, a menos dedos Mi sensibilidad se puede usar en dos, tres y cuatro dedos ¿Vale? Pero depende como tú uses tu teléfono O a lo mejor te sirve Y o a lo mejor no Pero para eso te voy a dejar Ahí arriba a la izquierda Una etiqueta Que si la pinchas Te va a llevar un vídeo Que hice para que encuentres Tu sensibilidad perfecta Y no copies a nadie Seas única Y tengas más movimiento Y más aim Así que ve a verlo Porque te va a ayudar mucho Dicho esto gente Vamos a... Que no se vea el vídeo Muy... Muy largo Básicamente Vamos a mostrar mi sensibilidad General Yo la tengo en aceleración Ya sabéis por qué Porque a medida que íbamos Al dedo más rápido Más lento El personaje se va a mover igual No me gusta el fijo Lo tengo en cien Cámara Sensibilidad de táctica cien Sensibilidad máxima cien Vista estándar cien Vista de hombro ochenta Punto rojo Setenta Por dos cincuenta Por cuatro treinta Por ocho quince Pasamos con la velocidad Y disparo gente Y normalmente Siempre tiene que ser Más o menos igual Para que tu memoria muscular No se vuelva muy loca ¿Vale? Y tengas más aim En este caso La vista de hombro La he bajado un poquito Si os fijáis Aquí la tengo en setenta Y aquí en ochenta ¿Por qué? Porque es la única Que puede variar ¿Vale? Porque se me iba un poquito La mira Así que la he bajado un poquito De hecho Aquí la tenéis vista Estándar cien Mira el punto rojo De hombro setenta Me iba por cuatro treinta De hombro setenta Por dos cincuenta Y por ocho quince Si os fijáis Es casi Bueno Idéntica a esta Menos la vista por hombro Que son diez puntitos menos Visor Siempre lo tengo en set Nunca lo he tocado Lo de vehículo Nunca todo he tocado Y yo uso giroscopio Gente muy importante Para cuando vas apuntando Hagas así Y des muchos más tiros Tengo vista en tándar Ciento setenta y cinco Yo antes la tenía en ciento cuarenta Pero he estado probando mucho Y la sensibilidad Ha cambiado mucho Gente ahora está súper loca Así que he tenido que subirlo Para ajustar Todo lo que acabamos de ver Ciento setenta y cinco Vista de hombro Noventa Mira el punto rojo Noventa Mira por dos setenta y cinco Por cuatro cincuenta Y por ocho treinta Así que nada chicos Esta es mi sensibilidad Si queréis algún ajuste más Que lo suba Decirme por la caja de comentarios Y lo subo encantado O también podéis entrar al discos Y pedidmelo Sin más que decir Espero que tengáis un magnífico día He estado maldito estos días Por eso no he subido vídeo Pero vamos a volver Como siempre Hablo habitual Así que dicho esto Un saludito Y nos vemos en un próximo Vídeo directo Adiós 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 Adiós